¿Me pidió dinero para dárselo a Camila, a la mujer con la que supuestamente me engañaba? Él te sacaba dinero a ti para dárselo a ella. Claro que me acuerdo muy bien. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque por culpa de esa relación perdí el amor de mi vida a tu hermana María, a la que nunca he dejado de amar. El Talismán, de lunes a viernes, 10 de la noche. Por Día TV, más para todos.